Loren, te vas a poner las pilas ahora, hay un castigo a quien pierde, que no metes más de 18, o sea que las garrafas de agua que nos han dado todas van a ir encima tuya, o te espabilas o la gente, o sea que ahora, ahora venimos a Loren de verdad, jajajaja, vamos, muy buenas jefes que tal, yo soy Raycock, hoy estamos con Loren Morón, jugador de español y vamos a hacer 7 de fútbol, vamos. Bienvenido al canal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Perfectamente. Jefes, os presento a Loren Morón, jugador del Betis, tenido al español y hoy se viene un reto de los guapos, ¿eh? Bueno, yo todavía no sé nada, así que aquí estoy a la espera de que me digas que tenemos que hacer. Bueno, pues para todos vosotros y para ti, Loren, vamos a ver tu calidad pegando tiros porque hice hace nada un vídeo con un portero de segunda división a ver cuántos goles le metía yo. Hoy es al revés, ¿cuántos goles de 50 tiros me metes tú? Yo creo que el vídeo de hoy lo vamos a demostrar, así que sin más dilación, vamos al lío. Vamos a empezar, a ver cómo voy de sensaciones, pero yo creo que los 18 es fácil, yo creo. Loren, primeros 10 tiros, empezaré yo con el balón de primeras racita y tú de primera papá caramelito. No me apures mucho en la línea que sé cómo sois, ¿eh? ¿Vale? Vamos, primero. Bueno, 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 bueno. Has tirado flojito para ver, para verme, ¿no? Estoy aventando, tranquilo, ¿no? Tienes que apurar un poquito, no te lo voy a poner fácil, ¿eh? Está sequito el campo, ¿quieres que te lo reguen o va bien? Me ha calentado, tranquilo. Hay que tirarse algo mejor, que iba a centrar, ¿eh? Creo que llegaba, ¿eh? Creo que llegaba, pero bueno, uno, uno de cuatro, ¿eh? Uh, casi, casi me lo pica, ¿eh? La he hecho bien, esta ha sido buena, te la aplaudo. Sé que aún estás calentando, yo creo, ¿eh? Me había pillado un poco de movimiento, pero ya estoy pidiendo la potencia, ¿eh? Cuando no puedo hacer nada, yo aplaudo. Van muy ajustadas, pero no van mal, ¿eh? Los tiros van pasando, eso es el problema. Última, ¿eh? Tengo que decir una cosa, ¿eh? Yo creo que estás a medio gas, porque tienes que reservar, porque... Cuidado para que te relajes también. Oye, no, no, escúchame. No tengas piedad conmigo, si me tienes que meter 40 de 40, métemelo en los... Vamos. Me voy a tener que ponerme en serio, porque es que si no, no llego ni a 10. Así que... Vamos a intentarlo ahora. Hacía tiempo que nadie me rompía la GoPro. El partner la tiene que pagar, se tienen que suscribir todos al canal para dar muchas visitas. Dilo que se suscriban, porque si no, la pagarás tú. Ahora tienes que suscribirse, si no, yo no puedo permitirme esta cámara, por favor. Volvemos con el vídeo. Nunca había visto una técnica para dejarme frío, ¿eh? Aquí 10 minutos parados para ahora estar lento. Están muy bien. He visto de todo en YouTube ya. Vale, cuando quieras. Oye. Oye, esto no es normal, tío. Ahora si ya no tenemos un palo, tío. Esto ya, esto ya es de locos. He dicho que le he dado otra vez o no. Es verdad, ahora si le has dicho. Sí, lo he dicho, le he dado otra vez. Primera división es otro nivel. O sea, está jugando conmigo psicológicamente que esto no puede ser. Ya estoy frío, ya estoy fuera del partido, ya voy a perder. Vamos. Vamos. Está el tiro para abierto, va. Yo también sé a jugar, eh. Dale, dale, dale. Con el extremo, ¿eh? ¡Ah, el boquetito! El boquetito de la guarra, tío. Tranquilo. Mucha confianza ya te estoy dando. Hombre, nos te van a ir todos al gol. ¿Esta sí? Venga, va. Ha sido la ronda más loca que he visto en mi canal de YouTube. Yo creo que estamos nosotros un poco fuera, pero hay que volver a meter, eh. Metemos la siguiente. ¿Tercera ronda? Tercera. Vamos. Este chute creo que te gusta mucho. Desde medio de media luna. Aquí puedes sacar a pasear tu cañón Loren 2.0. Debes. Debes. Sí, porque ahora mismo te quedan goles, eh. Te vamos a darle. Vamos. Lo que Loren no sabe, quien pierda va a tener un castillo. Ahora en esta ronda. Se lo voy a decir y ya veréis cómo se va a poner las pilas. Listo. Va. A calentarte bien. No va, no va, va. Vamos a ver ahora al Loren de verdad. Loren, te vas a poner las pilas ahora. Hay un castigo quien pierde. Si no metes más de 18, que llevas ya 25, esa garrafa de agua que nos han dado todas van a ir encima tuya. Vale. O sea que o te espabilas o la gente. Vale, vale. O sea que ahora veremos al Loren de verdad. Vamos. Vamos. Ahora, pa, pa. Gol, gol. Ahora te veo bien. Ahora sí, eh. Es que te estás pasando muy cerca. Es una putada, eh. Porque ahí no puedo llegar. Lo he tocado con esta, pero no he llegado. Buena, buena, buena. Buen gol. 12 de 20. Si lo metes, es la remontada más épica que hay en el canal. La verdad es que sí. Te gusta la épica a ti, eh. Sí. Estoy para el final, yo soy de finales. De finales. Mientras Loren se concentra y medita para lo que queda de reto, solo deciros que tenéis que ver el vídeo hasta el final porque vais a flipar. Deciros que ya tengo por fin el test de ADN que se hizo el futbolista del Barça, Ángel Rodado. Lo tenemos aquí gracias a Circle DNA que nos ha dado unos reportes. Ángel, que vas a flipar. Todo mediante la aplicación de Circle DNA. Le damos aquí. Fijados, estamos en el perfil de Ángel. Vamos a view summary, ver resumen. Y bueno Ángel, qué decirte de ti. Pues mira, en tema de dieta eres intolerante a la lactosa, no te sientas bien. Eres sensible a las especies. En términos de nutrición, te falta la vitamina B2, B6 y B12. Que si entramos aquí para que veáis, te explica qué es la vitamina B12, por qué la necesitas, qué recomendaciones te hace. O sea, es que en esto, en todos los reportes y en todas las categorías, es una auténtica locura. Como os he dicho, podríamos estar hasta mañana viendo los resultados. En términos de estrés y sueño, tienes que dormir entre 7 y 9 horas. En mi caso, por ejemplo, me ponía que con menos de 7 horas o 7 horas me va bien. Y ojito esta parte que me encantan los talentos innatos de cada uno. ¡Ojito! Se te dan muy bien las matemáticas y eres muy bueno en las habilidades de los lenguajes. Ya os digo, podríamos estar aquí hasta mañana porque los reportes son súper, súper completos. La verdad que yo me he quedado flipado. Y gracias a Circle DNA, ahora mismo tenéis un 33% de descuento con el código REICO, que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que podíais ir directamente o una tarjetita aquí, que si pincháis os llevará a la web. Decir que el DNA con el test vital, que es el que yo me he hecho. Pero todos los reportes que acabamos de ver, los de nutrición, dieta, bienestar, estrés y sueño, riesgos de enfermedades... Para mí ya lo encuentro súper completo, os lo recomiendo al 100%. Y creo que es algo que merece la pena al menos hacer una vez en la vida para conocernos mejor y mejorar nuestra salud. Ahora sí que sí, Loren me comenta que ya está súper concentrado para lo que quede el reto y seguimos con el vídeo. Bueno, Loren, cuarta ronda esta creo que te va a gustar, porque balón en movimiento tendrás dos toques. Fuera de la media luna, como tú quieras, tómate el tiempo que quieras, a meter gol. Más en bandeja no te la puedo poner, tío, eh. El siguiente es un final, tío. Vamos. Bueno, Loren hoy está teniendo su día un poco así. Si gano este reto, creo que será el mejor vídeo que tiene de YouTube. Pero lo veo complicado, me he venido un poco arriba. Venga, va. Uy, la cámara. Yo te había dicho que te regalan un poquito el campo, que está seco. Ay. Ay. Otra. Y con este chute tan tonto sí que de verdad se jodió la GoPro, no nos dimos cuenta hasta pasaron unos chutes y os pido disculpas porque en los siguientes tiros no tenemos esas repeticiones de GoPro que tanto nos gustan, pero tranquilos que luego nos dimos cuenta y el vídeo sigue con todo. total normalidad. Ah, espérate, que el gol sí que subió el marcador. Pero es gol. Es lo que a mí me importa, que es gol. Vamos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Va! ¡No! ¡Ven! ¡Estoy frío! ¡Estoy frío! ¡Estoy frío! ¡Este tío me ha sacado! ¡Sí! ¡Básicamente! ¡Ojo! ¡Ahora sí eh! ¡Ahora estoy viendo los chutes que me esperaba eh! ¡Venga va! ¡Ojo! ¡Ahora sí eh! ¡Ahora estoy viendo los chutes que me esperaba eh! He visto destellos ahora Me estás apurando mucho yo creo eh Eres el motorista que ahí con la rodilla No te he reservado tanto pero... ¿Sí? Me voy a quedar cerca Quinta ronda Yo en la línea de fondo Media altura Tiene dos opciones Controlito Para acomodártela y hacer la segurola O ojito El gol doble Como te la ponga de dentro de la medialuna Empalme de los tuyos Que he visto algún golito así ¿Estamos listos? Vamos Vamos Se ha arriesgado esa porque iba cortita eh Tengo que intentarlo si no pierdo Está bien está bien ¡Vamos! 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 Está así eh La tienes cogidita esa ¡Vamos! 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 ¡Misima! Ah, tatoa ¡Me he confiado! Me he confiado en verdad ¡Oja! ¡Buena! 7, 8, 8, si Se lo guardas al final todo, tío Ahora si, eh Ojo las épicas Hola, hola Tengo que ver la repetición tío, te juro que el balón ha hecho una cosa muy rara Tengo que ver la repetición tío, 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 tío Tengo que ver la repetición tío, 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 tío Tengo que ver la repetición tío, 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 tío Gracias.